Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. Les doy la bienvenida. ¿Cómo se encuentran? Soy Arias Pajares, soy director de Veterinario Emprendedor y en esta oportunidad tenemos nuestra cuarta y última sesión gratuita de esta semana que hemos tenido con respecto a la capacitación en anestesia. Muchísimas gracias por estar acá. ¿Cómo se encuentran? Por favor, díganme si es que tenemos un buen audio, si es que me escuchan correctamente y si es que es así, por favor, díganme en qué país se encuentran en este momento. Yo les mando un caluroso saludo desde Lima, Perú. ¿Desde dónde están ustedes? Josué nos está saludando desde Bolivia. ¿Cómo están? Tyron nos está saludando desde Colombia. Gabriela desde Venezuela. Sandra desde Chile. ¿Cómo estás? Yasmín desde Colombia. Gracias por estar acá. Abel desde Bolivia. Buenas noches con todo. Julio nos dice que se escucha muy bien. Perfecto. Entonces podemos continuar. Juan nos está saludando desde Paraguay. ¿Cómo están? Dominic desde Perú. Gracias compatriota por acompañarnos. Tenemos a Jorge desde Colombia. A María Fernanda desde Chile. Gracias por estar acá. Tenemos a Héctor desde Colombia también. Laura desde Bolivia. Fernando nos está saludando desde México. ¿Cómo están? Nokels Tamar nos está saludando desde República Dominicana. ¿Cómo están? Mucho cariño para ustedes. Fernando desde México. Miguel nos está saludando desde Venezuela. Un fuerte abrazo para la gente de Venezuela. El doctor José López. Buenas noches desde Venezuela. Un fuerte abrazo doctor José. Gracias por estar acá. Carmen desde Perú. Lisset nos está saludando desde Ecuador. Sabrina desde Argentina. Clark desde Perú. Gracias por estar acá. David desde Bogotá, Colombia. Karen desde Chile. Perfecto. Listo. Tenemos todas las ganas entonces de empezar el día de hoy. Margarita desde Nicaragua. Gracias por acompañarnos. Diana desde Guatemala. Gracias por estar aquí. Un fuerte abrazo para todos. Bienvenidos sean. Ahora sí, vamos empezando. Les voy a compartir mi pantalla. Les voy a comentar un poquito qué es lo que tenemos en esta sesión. Y este... para comenzar a... para dar inicio. ¿Les parece? Entonces... Listo. Ya deberían poder verla. Ahí estamos. Vamos. Cuatro sesiones. Hoy día terminamos justo con esta cuarta sesión. El objetivo de esta semana era que ustedes puedan reducir, en base a todo lo que estamos aprendiendo, los riesgos de mortalidad en sus pacientes anestesiados. Listo. Entonces, vamos empezando. Ahora sí. Mira todo lo que hemos avanzado juntos hasta el momento. Eso está bonito. Todo lo que hemos podido estudiar, abarcar en estas sesiones. La primera sesión, el día lunes pasado, hablamos sobre la preparación preanestésica. Listo. Entonces, esto ya lo cubrimos. Luego, el martes comenzamos a hablar sobre las consideraciones anestésicas en un perro versus un gato. Listo. También lo vimos. El día de ayer estuvimos hablando sobre cuáles deben ser los procesos anestésicos para un perro o un gato geronte. También lo vimos. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en cómo anestesiar a pacientes con enfermedad renal. Listo. Entonces, señores, si ustedes están acompañándome, por favor, les voy a pedir tomen nota, papel, cuaderno a la mano para poder sacar el mayor provecho a estas sesiones. Listo. Fundamental. Por favor, si es que recién nos están viendo, de repente es la primera sesión con la que se están capacitando con nosotros. Hacemos sesiones gratuitas todos los meses. Entonces, siempre tenemos una semana de capacitación. Si ustedes desean acompañarnos en estas, lo único que tienen que hacer es darle clic al botón de follow. Si es que ustedes están en YouTube, denle clic a la campanita para que se puedan suscribir a nuestra, a nuestro canal de YouTube de Veterinario Emprendedor. Y de esa manera ustedes puedan estar al tanto de las distintas capacitaciones que constantemente estamos haciendo y que no se las pierdan, que sean gratuitas y que ustedes les puedan sacar el mayor provecho. Lo que queremos es aportar un granito de arena hacia el conocimiento, el reforzamiento de la buena praxis médica dentro de todo Latinoamérica. Así que si quieren conocerlo y quieren acompañarlo dentro de este desarrollo, lo único que tienen que hacer es seguirnos por redes sociales. Si es que están actualmente en Facebook y de repente no nos siguen, tómense el minuto para poder darle like a este video. En los comentarios, etiqueten a algún colega veterinario al que crean que esta capacitación le podría servir de mucho. Anestesia en Gerontes, vamos a hablar el día de hoy. Y si es que ustedes no tienen todavía la oportunidad de seguirnos en Facebook, entonces denle like también a nuestra página de Facebook de Veterinario Emprendedor. Constantemente estamos subiendo contenido muy interesante que ustedes pueden utilizar en sus redes, en redes sociales que ustedes pueden utilizar en sus consultorios, en su práctica del día a día. Y si es que aún no nos siguen en Instagram, nos pueden encontrar como Veterinario Emprendedor. Es más, si es que alguna de las de positivas de esta sesión les gusta, les llama la atención, les sacan un screenshot, la pueden subir a sus historias etiquetándonos, arroba Veterinario Emprendedor. Vamos a estar más que felices de poder contribuir con ustedes. ¿Listo? Ahora sí, fundamental, la nitidez. Si quieren tener una buena nitidez en esta transmisión, lo que tienen que hacer es buscar la fuente de internet más cercana, si es que están con wifi y acercarse lo más posible. De esa manera va a ser mucho más fácil que tengan una buena recepción de internet y que la nitidez no se distorsione. Recordemos que la nitidez va a estar directamente relacionada con el ancho de banda de su internet. O sea, mientras mejor internet tengan, mejor nitidez van a tener ustedes. Ahora, se puede configurar el internet para que tengamos una mejor calidad. Lo único que tienen que hacer es entrar a esta tuerca que tienen en la parte derecha inferior de la pantalla y colocar la calidad de video que ustedes desean tener. Recuerden, mientras mejor calidad de internet tengan, más nitidez van a tener ustedes. Si están en una computadora y pueden conectarse con un cable de internet, sería mucho mejor. Por favor, seamos una comunidad en donde todos nos demos la mano. Seguramente van a ver personas que van a entrar después de mi introducción y van a llegar a la sala y por ahí van a tener problemas donde van a decir, las diapositivas se ven borrosas, no veo, se distorsiona, no se puede leer. Entonces, seamos una comunidad que entre todos nos demos la mano y escribamosle en los comentarios a esas personas que lo que tienen que hacer es simplemente darle clic a la tuerca para que puedan configurar la calidad de su internet. Eso va a ser muy beneficioso para todos para que todos podamos sacarle provecho a esta sesión. ¿Listo? Muchísimas gracias. Quiero recordarles a todos ustedes que ya tenemos disponible el certificado de asistencia. Entonces, si ustedes lo quieren obtener, lo único que tienen que hacer es ingresar al enlace que hemos compartido en el chat. Este enlace también lo tienen en la descripción de este video debajo. Y si es que ustedes quieren tener el certificado por haber asistido a las cuatro sesiones que ya hemos hecho, esta viene a ser la cuarta, lo único que tienen que hacer es ingresar este enlace para que lo puedan descargar. Ya está disponible en nuestra plataforma de estudios. Si es que ustedes obtienen este certificado, nosotros les vamos a dar de regalo, de regalo nueve masterclases sobre anestesia. Estas masterclases vienen a ser terapia del dolor, emergencias durante la anestesia, o sea, cómo manejar una complicación, cuáles vendrían a ser los riesgos. Anestesia en gatos, anestesia en braquicéfalos, anestesia en modo tiba y las cuatro masterclases que ya estamos desarrollando durante esta semana. O sea, van a tener la grabación de estas sesiones que son preparación preanestésica, consideraciones anestésicas en perro versus gato, anestesia en perro gato geriátrico y la sesión del día de hoy, anestesia en paciente con enfermedad renal. Señores, van a tener acceso de por vida a estas clases y a sus actualizaciones. ¿Ok? Y recuerden, si no tuvieron la oportunidad de acompañarnos en vivo durante estas cuatro clases, pues esta es la oportunidad de poder ver las sesiones ya pasadas. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos. Lo único que tienen que hacer es ingresar al enlace que tienen en la descripción de este video, al enlace que acabamos de compartir en el chat, si es que desean acompañarnos y obtener este certificado de asistencia. Por cierto, cuenta con el aval académico de AMBEPA, la Asociación de Médicos Veterinarios de Práctica en Pequeños Animales. Listo, señores. Dado dicho esto, quiero presentarles a la doctora Carolina Álvarez. Ella es docente universitaria, es magíster, es especialista en toda la línea anestésica y lo que viene a ser el manejo del dolor. Tiene su propia empresa de atenciones anestésicas, Anesbet Colombia, y nuestra docente. Por favor, le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Carito? ¿Me cuentas? ¿Te podemos ver? Ahí estamos. Hola, señores, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Espero que estén muy bien y obviamente las gracias a todos por estar acá. Muchas gracias a ti por tu disposición. Cuando hablamos de un paciente renal, estamos hablando de un paciente que ya se encuentra con un proceso muy complicado y que muchas veces es irreversible. Entonces, ante esto se corren muchos riesgos. ¿Cuál vendría a ser uno de los principales riesgos en la anestesia de un paciente con problemas renales? Indudablemente, agravar su estado renal. Hoy vamos a mirar como los diferentes estadios en los que puede estar. Algunos pueden resolver muy bien, otros necesitamos la ayuda de médicos especialistas en el área. Entonces, la idea es no complicarlo, ¿cierto? Poder estabilizarlo, pero sobre todo no complicar el estado en el que ya se encuentra. Perfecto. Muy bien. La doctora Carolina nos va a dar la clase el día de hoy y con ella estamos armando un programa de capacitación intensivo de un mes que viene a ser Anestesia 360. Si ustedes quieren conocer un poquito más sobre este programa, entonces nosotros los vamos a invitar a que simplemente ingresen al enlace que tienen en la descripción de este video o al enlace que acaban de compartir también en los comentarios. Este enlace los va a dirigir a un chat de WhatsApp y ahí van a poder recibir información sobre estas promociones que nosotros tenemos para nuestros alumnos, para nuestros asistentes a las masterclases. Las clases están empezando el 10 de abril. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener acá en Anestesia 360? Una capacitación premium que nos pueda orientar a cómo manejar el abordaje anestésico de un paciente justo, de lo que vamos a ver el día de hoy. Paciente con problemas renales, pero acá sí vamos a profundizar mucho más. Vamos a hablar también de los anestesia, de anestesia en pacientes cada vez más complicados con problemas hepáticos o epilépticos, perros que han podido de repente haber sufrido un politraumatismo, gatos que de repente han caído de algún quinto, séptimo piso, etcétera. De repente ustedes atienden a pacientes por emergencia. ¿Cómo podemos anestesiarlo y qué debemos tener en cuenta? ¿Cómo debería ser la anestesia en brachicéfalos, en gerontes, en cachorros y en hembras gestantes? Bueno, todo esto lo vamos a coberturar en nuestra capacitación premium que tiene un precio a ser pagada y si ustedes quieren conocer más sobre esto, lo que tienen que hacer es ingresar al enlace en la descripción de este video y el enlace que se acaba de compartir en los comentarios. Al finalizar esta presentación, nosotros vamos a hablar también un poquito de esto, así que si es que desean acompañarnos e inscribirse dentro de nuestras promociones, enhorabuena. ¿Listo? Señores, este es nuestro último esfuerzo, ya, es nuestra última sesión, así que por favor saquémosle provecho. Lo único que nosotros necesitamos para aprender es estar concentrados. ¿Listo? Hay que tomar nota y sobre todo por favor participen cuando la doctora plantee preguntas o pida sus opiniones, que harían en una situación como la que la docente nos va a ir mostrando durante la sesión de hoy. ¿Listo? Participen, los comentarios van a ser siempre de mucha utilidad. Y para esto, por favor, que nadie nos interrumpa. Este es el espacio que ustedes se merecen, estas capacitaciones son gratuitas gracias al equipo de veterinario emprendedor, así que por favor, que nadie nos interrumpa. Ahora sí, por favor, escriban la palabra sí con tilde de afirmación para poder demostrarnos mentalmente que estamos preparados para esta sesión. Sí, puedo solucionarlo. Somos capaces de resolver cualquier problema médico porque ya tenemos los conocimientos, lo que necesitamos es comenzar a poner en práctica. Sí, soy capaz de comprender. Tengo que afianzar la metodología. Todo lo que ya sé y lo que estoy repasando. Y por último, sí, con tilde de afirmación, sí tengo la fuerza porque seguimos avanzando, vamos a buen ritmo y realmente los veterinarios no lo para nadie. Señores, bienvenidos entonces a esta cuarta sesión, la última, la cuarta de cuatro, anestesia en pacientes con enfermedad renal. Listo, carito. Nosotros ya vamos a ver tu presentación aquí. Y yo te voy a dejar con los médicos. Me quedo en el backstage. Cualquier cosa que necesites, estoy a tu disposición. Listo, Yare, muchísimas gracias. Bueno, a todos, gracias. Son una comunidad muy bonita. Solo con el hecho de mirar los comentarios, de ver las participaciones, da ganas de seguir estando acá con ustedes. Hoy vamos a hablar de anestesia en pacientes con enfermedad renal. Vamos a hablar un poquitico de los casos clínicos de esos estadios y qué hacer con este tipo de pacientes. Entonces, bueno, no sé si sabían que la función principal del riñón es mantener el volumen, la composición, distribución, líquidos corporales, excretar materiales tóxicos y para ello recibiendo un 20 al 25% del gasto cardíaco total. Es un porcentaje bastante estrecho y tenemos que asegurarnos de que durante un procedimiento anestésico el riñón siga recibiendo esta misma cantidad de fluidos. Una hipertensión como una hipotensión sostenida en el tiempo va a poder generar daño renal. Por eso cualquier paciente sometido a anestesia debemos evitar estos dos panoramas. Eventualmente, pues, le colocamos en un vuelo de fentanilo, hipotensó, pero volverlo a la normalidad, estabilizarlo o está sintiendo dolor, hay una hipertensión, y entonces hacer algo para disminuir esa presión en el paciente. La idea es tenerlo normotenso durante el procedimiento anestésico para evitar complicaciones futuras. Y el daño renal podrá afectar a otros órganos como pulmones y el corazón agravando el estado clínico del paciente. Acá me lo mencioné, pero igual recordemos que el riñón es fundamental para mantener el hematocrito del paciente y ya en casos muy avanzados con la insuficiencia renal crónica, es normal encontrar entonces pacientes también anémicos, lo cual podría complicarnos ese estadio del paciente precisamente. Entonces, son consideraciones que debemos de tener y para eso tenemos que saber en qué estadio de insuficiencia renal se encuentra el paciente. díganme si les ha pasado que tienen un paciente con enfermedad renal crónico aguda y no sabemos cómo proceder con la anestesia. Yo estoy viendo por acá sus comentarios. Si les ha pasado que luego de cirugía el paciente no está produciendo la cantidad de orina normal a pesar de haber estado con líquidos y al contrario el paciente es tanúrico o oligúrico y ya nos toca tomar decisiones de dejarlo hospitalizado por ejemplo y empezar a monitorear esa parte renal. Menudo que sí les ha pasado. Y días después del procedimiento quirúrgico el paciente desarrolló una insuficiencia renal, el paciente se fue a un mar para la casa pero a los dos, tres días los propietarios reportan que está decaído, que empezó con vómitos, que no quiere comer y al hacer exámenes de control nos llevamos una sorpresa y tiene la creatina aumentada. Entonces es empezar a diferenciar bueno, es algo agudo es algo que de pronto ya venía y con el procedimiento anestésico empezó a mostrar las sintomatologías se produjo porque estaba decaído con dolor y no quiso tomar agua y esto nos llevó a ese panorama del paciente. Entonces todo eso es lo que tenemos que empezar a ver. Mi mayor obstáculo definir las pruebas y las bases perdón, y en base a esta determinar hasta qué punto ese paciente debe ser sometido a anestesia a pesar de su estadio renal. Yo tengo la oportunidad de ver a muchos pacientes en evaluación pre-anestésica así que me llevo muchas sorpresas a veces con el examen de la creatinina y algunas veces ya llegan con su con su información es un enfermo renal está en tratamiento y pues no no es esperar esperable que su creatinina sus exámenes salgan totalmente renal pero sí que esté en un punto estable que su estadio se haya mantenido en el tiempo con ayuda de los medicamentos y ya digamos que ese era el punto ideal para someterlo a la anestesia y recordar también esto lo aprendí con la experiencia que pacientes con insuficiencia posrenal o con una enfermedad que esté causando esa insuficiencia no va a mejorar hasta que no lo sometamos a la cirugía entonces me llegan muchos pacientes con piómetra creatininas altas y obviamente hay que hidratarlo hay que empezarle a manejar fluidos hay que evaluar medir presiones pero si yo no opero a esa paciente ella nunca va a mejorar su estadio renal entonces a pesar de la complicación que implica meterla con una creatinidad alta y los riesgos tenemos que actuar en ese tipo de pacientes porque si no es más probable que la paciente se muera de una sepsis por ejemplo que de la parte renal en ese momento en esta clase vamos a aprender entonces qué fármacos son los más adecuados para usar en pacientes con enfermedad renal qué hidratación es la más adecuada en este tipo de pacientes y vamos a detectar si un paciente necesita ser estabilizado antes de ser sometido a una anestesia o si definitivamente pues hay momentos en los que no podemos esperar porque es más urgente someterlo a la cirugía o si no el paciente va a morir bueno lo primero definir qué es la insuficiencia renal y nos referimos a la insuficiencia renal cuando el riñón no es capaz de concentrar o diluir orina por eso ayer les decía que es tan importante dentro de los exámenes del paciente hacer un psicoquímico de orina o sea ya no se dice si ese riñón está funcional o no y a la vez pues en la insuficiencia renal ese riñón no va a ser capaz de eliminar productos del metabolismo se va a producir azotemia ya en estados bastante críticos con incrementos de la uria y obviamente de la creatividad la insuficiencia renal va a poder ser primaria por causas que afectan directamente al riñón enfermedades directamente renales o secundarias por causas prerrenales como deshidratación y problema por hemorragia o posrenales y en ese caso tenemos infecciones urinarias cálculos vesicales flut en los gatos obstrucciones uretrales ureterales también podríamos tener en este caso la enfermedad renal va a tener o se va a relacionar con varias enfermedades a su vez normalmente nos vamos a encontrar una insuficiencia renal aguda crónica una pilonefritis una glomerulonefritis infecciones del tracto urinario obstrucción urinaria cálculos vesicales es como lo más común también podemos tener pilonefritis que no son tan comunes verlas en la clínica diaria pero puede suceder nuevamente ya esto va acompañado de un montón de tratamientos de especialistas en el tema para poder compensar a ese paciente renal signos clínicos oliguria vómito deshidratación letarne anorexia úlceras bucales en estados muy avanzados anemia en casos avanzados pérdida de pesos y si lo miramos yo me puedo confundir con un montón de enfermedades con diabetes con una gastroenteritis con pacientes en el caso de los gatos positivos vacía de leucemia con ingiobastomatitis porque también me genera úlceras deficiencias de vitaminas entonces realmente son signos muy comunes para muchas patologías y por eso es tan importante que hagamos la evaluación clínica del paciente a conciencia exámenes habíamos hablado un poco de esto ayer creatinina uria bun ionograma hemograma urografía abdominal urografía excretora se los coloco ahí entre entre bueno como como signo de interrogación porque ya acá estamos hablando de un examen que va a necesitar sedación del paciente va a necesitar un medio de contraste y que obviamente va a afectar más su parte renal que generalmente lo hacemos para diagnosticar anomalías anatómicas en los pacientes el SMDA que nos va a servir en caso de que tengamos alguna sospecha para determinar la funcionabilidad de ese riñón y la cantidad de nefrenas que se ha visto afectadas antes de que el paciente tenga sintomatología realmente no me parece un examen útil cuando ya yo tengo un paciente con curia alta con creatinina alta porque yo sé que ya más del 50% de la nefrona es tan mal que ya es un paciente renal así que podemos hacer este este examen antes cuando tenemos sospechas clínicas pero digamos que no es no es confirmada por el resto de exámenes o también podemos solicitar en exámenes de rutina puede llegar a ser un poco costoso entonces también depende de las posibilidades no en todas partes lo hacen pero pues también es una opción gases arteriales los gases arteriales parece maravilloso ojalá se los pudiera mostrar a todos los pacientes que van para cirugía también puede resultar ser costoso así que digamos que lo dejamos casi que para los pacientes que están descompensados que están en hospitalización que necesitamos tener más información acerca de su estado ácido-base de su pH de cómo está tratando pero es una herramienta también muy útil en este tipo de pacientes y sin duda la presión arterial deben de tomar de los exámenes el momento de la atención primaria antes incluso de que el paciente esté bajo hidratación y ya posterior podemos decir que a las 24 horas de haber estado en un tratamiento médico para compensar al paciente y mirar la evolución que ha tenido la clasificación iris nos va a servir para determinar qué tan avanzado cuál es el estadio de nuestros pacientes con insuficiencia renal generalmente tenemos en cuenta la creatinina y la presión arterial del paciente esta clasificación puede variar también de texto a texto aunque terminan siendo similares entonces en el estadio 1 tenemos creatininas menores a 1.6 sin azotemia en el estadio 2 de 1.6 a 2.8 en el 3 de 2.9 a 5 ya con una azotemia renal moderada probable presencia de varios signos clínicos y en la 4 tenemos una creatinina mayor a 5 y una azotemia renal grave los pacientes a veces nos sorprenden a veces tenemos pacientes con creatinina en 3 y están súper mal con signos clínicos vomitando anoréxicos y también tenemos pacientes con creatinina en 8 9 y son pacientes que se ven animados que están consumiendo alimento que obviamente tienen alteraciones pero no nos explica cómo están tan bien con una creatinina tan alta por ejemplo en cuanto al tratamiento acá ya nos toca como partirnos en dos porque vamos a hablar de los pacientes que tengo que atender ya y los que pueden esperar entonces primero tengo que definir dónde encaja mi paciente y si es una situación de riesgo lo que está presentando entonces traumas hemorragias hipercalemia acidosis severa por X o Y motivo por una sepsis por un cirrus deshidratación me van a llevar a que mi paciente tenga un aumento de la creatinina y esto meritaría primero obviamente hidratar pero si tiene una hemorragia hacer transversión si tiene un trauma manejar el dolor si está en acidosis severa hacer la corrección adecuada en ese momento y tener en cuenta también que la insuficiencia renal aguda puede llegar a ser una urgencia si no la trato y puede desencadenar en el deterioro del paciente rápidamente la diferencia de la insuficiencia renal aguda con la crónica obviamente va a ser el tiempo normalmente los crónicos son mucho más compensados la insuficiencia renal aguda puede matarlos en cuestión de horas o de días entonces tenemos que poner especial cuidado a estos pacientes la idea es corregir electrolitos rehidratar monitorear ese estado ácido base mantener la presión adecuada la percusión de los tejidos y preservar la producción de orina de los pacientes obviamente va a haber casos de insuficiencia renal crónica que se van a agudizar y es ahí cuando tenemos recaídas en los pacientes y pues muchos ameritan estar hospitalizados en ese momento tenemos vamos a salir un poquitico vamos a hablar un poquitico de medicina acá un paciente anúrico o oligúrico que necesita ser sometido a cirugía y queremos estabilizarlo antes del procedimiento lo primero que va a hacer calcular ese déficit de deshidratación volo generalmente de 20 ml es kilo en el perro de 10 ml es por kilo en el gato en 10 minutos estamos hablando de un paciente que está realmente deshidratado monitorizar de cerca la capacidad para tolerar dicho volumen es decir que el paciente no empiece a descompensarse a respirar más rápido generar problemas pulmonares obviamente la parte de la conciencia también la vamos a evaluar si el paciente la tolerar podemos repetir el bolo y el resto del déficit reponerlo en 4 horas esto no es una regla muchos preferimos hacerlo incluso las primeras 4 horas puede ser la mitad de la hidratación y la siguiente 20 el resto de la hidratación va a depender mucho del estado de shock que tenga el paciente en ese momento y hay que tener especial cuidado en pacientes muy jóvenes cachorros en geriatras o en cardiópatas porque podemos generar un un edema pulmonar y algo que me pasa mucho con los pacientes que están muy deshidratados y es un síndrome de isquemia repercusión entonces son muy mal están muy deshidratados y apenas uno lo hidrata el paciente recupera algo de conciencia el paciente se ve más animado se empiezan a poner de pie muestran un poco más de interés como por el ambiente pero horas después de empezar de haber empezado a hidratar ese paciente tiene una recaída y generalmente está atribuido a ese síndrome de isquemia repercusión en la que yo tenía un tejido deshidratado todos los tejidos deshidratados los rehidraté y lo que hice fue liberar un montón de radicales libres de citoquinas de células o de sustancias proinflamatorias y es ahí cuando mi paciente recae entonces la idea es ir evaluando al paciente que alguien esté muy pendiente de ellos cuando estamos en este proceso de rehidratación ojo que acá estoy hablando de pacientes realmente deshidratados y que su problema renal se debe a un proceso de deshidratación netamente si yo con esto logro establecer la producción de orina y el déficit con esto que les acabo de mencionar puedo calcular el mantenimiento y seguirlo haciendo en las próximas 24 horas mucho cuidado con las sobrecargas de fluidos sobre todo en gatos y como les decía en cachorros en cardiópatas porque podemos generar un edema pulmonar fácilmente idealmente usar bombas de infusión si no hay bombas de infusión tener a la mano siempre la bureta hay unos menopolisis que son los EZ que tienen una llavecita con la que también podemos controlar la cantidad de miles que le estamos pasando al paciente según las horas que vayamos a tenerlo con hidratación entonces también es una digamos una opción mucho más favorable para los pacientes si mi producción de orina logra establecerse de 0.25 ml por kilo hora puedo definir si iniciar tratamiento con diuréticos yo acá les traigo dos manitol o furosemida estos medicamentos obviamente yo siempre cuando llegamos a este punto prefiero tener a la mano la indicación la ayuda de un colega que sepa mucho más del tema generalmente de pacientes perdón de colegas en neoprólogos que me den su opinión y la idea es que yo no puedo utilizar este tipo de medicamentos si mi paciente tiene un daño renal o su insuficiencia renal es renal como tal si se debe a algo pre-renal o pos-renal pero que no está evitando no está obstruyendo las vías urinarias digamos que se podría hacer este tratamiento con cautela en los pacientes porque si mi paciente tiene un daño renal como tal es el renal el que no está funcionando el que no está filtrando si yo utilizo furosemida si utilizo manitol o agravar ese problema entonces depende de la el motivo por el cual haya ingresado y que lo que esté causando esa insuficiencia o esa liguria o esa anuncia el manitol se puede usar si sospecha de necrosis tubular aguda si no hay sobrehidratación y la dosis puede ir desde .25 gramos perdón por kilo en 5 a 10 minutos obviamente el éxito del manitol es pasarlo en un periodo corto de tiempo no se recomienda hacer infusión y repetir solamente si la producción de orina es menor a 1 ml por kilo hora o la otra opción es la furosemida de 1 a 2 miligramos por kilo en el perro 2 miligramos por kilo en el gato se puede utilizar en infusión constante también de .1 a .2 miligramos kilo hora en el perro y el gato respectivamente va a depender como les digo de que me está causando esa oliguria o esa anuncia y principalmente estamos hablando que son pacientes con deshidratación y que yo estoy manejando diuréticos pero a la vez también estoy controlando la hidratación que les estoy dando si no lo tengo hidratado obviamente voy a empeorar el cuadro renal del paciente puedo tener hipotensión por hipovolemia también estamos hablando de lo mismo deshidratación inicialmente lo que hacemos es usar cristaloides en este caso digamos que no tengo un paciente oligúrico o anúrico y de pronto una concentración de orina mucho más alta iniciar con cristaloides podría pensar en usar coloides para aumentar la presión plasma sangre entera si es que hay una hemorragia albúmina si tengo una hipoalbuminemia y podría usar dopamina para aumentar la presión de mi paciente a una dosis de 5 a 10 microgramos kilominuto obviamente cuando ya resolví la hemorragia cuando ya resolví la hipoalbuminemia y el paciente no ha tenido digamos una buena respuesta pero eso sería como el orden a seguir en esos pacientes puedo tener también insuficiencia generada que me genera una hipotensión perdón una hipotensión que me genera una insuficiencia renal pero que se está dando porque el corazón no está funcionando bien no se está contrayendo adecuadamente no hay gasto cardíaco si no hay gasto cardíaco pues mi presión también se va a caer puedo usar ojalá dobutamina me gusta mucho más la dobutamina cuando hablamos de problemas cardíacos en los pacientes a 5 microgramos kilominuto en el perro a 1 microgramos kilominuto en los gatos sin superar los 4 microgramos kilominuto en este tipo de pacientes si no hay dobutamina podremos usar dopamina que es más común aún pero la botamina digamos que sería el de elección en estos casos de pacientes cardiópatas y en hipotensión en anestesia ojalá ojalá poder utilizar etilefrina de 0.1 0.5 miligramos por kilo endovinoso la etilefrina no es como la adrenalina pues también funciona en receptores alfa adrenérgicos pero no me causa una vasoconstricción tan severa periférica en mi paciente y el efecto que tiene a diferencia de la adrenalina por ejemplo es que mi frecuencia cardíaca se va a ver levemente afectada cuando yo coloco adrenalina tengo una hipertensión obviamente se me va a subir la presión del paciente y a la vez se me va a subir esa frecuencia cardíaca 210 250 dependiendo de cada de cada paciente y sus particularidades así que idealmente para una hipotensión en anestesia incluso de un paciente sano yo debería usar etilefrina entonces busquenla por ahí traten de mantener una ampollita en el consultorio es una ampolla de 1 ml yo esa ampolla la diluyo en 9 ml de solución salina generalmente me queda los 10 ml y esa es mucho más fácil de dosificar a esta dosis a punto de miligramos por kilogramo repetir la dosis según la necesidad del paciente y si tengo que colocarla tres veces durante el procedimiento lo puedo hacer sin problema si no tengo etilefrina podría usar dobutamina y siempre sobre todo en cirugías largas sondear al paciente para poder medir esa producción de orina ya hablamos de hipotensión la hipertensión también me puede generar un daño renal exceso de líquido me puede generar hipertensión vasos sanguíneos estrechos acá ya hablamos de una degeneración de los vasos vasos duros u obstruidos van a ser la principal causa de que me genere una hipertensión y esa hipertensión también generarme una insuficiencia renal por eso cuando tenemos un paciente con hipertensión sistémica empezamos a usar medicación para proteger o evitar que se me dañen otros órganos normalmente van a estar asociados a la hipertensión y al daño de los órganos el corazón los pulmones y finalmente se me van a afectar los riñones recuerden que siempre les digo que están estrechamente unidos estos tres sistemas en el paciente sea una hipertensión pulmonar generalmente va a terminar una hipertensión sistémica y esa hipertensión sistémica me va a dañar los riñones del paciente y obviamente por el aumento de presiones pues también me va a dañar la parte cardíaca del paciente la insuficiencia renal también es una causa de hipertensión entonces yo puedo tener una hipertensión que inició en cualquier otro sistema y me está afectando el riñón pero si yo tengo un riñón que está dañado que no está funcionando bien también va a ser una causa de hipertensión ¿qué va a pasar? hay factores que modifican el diámetro de la luz arterial incluyendo en la presión arterial haciendo que la presión arterial aumente va a haber cambios estructurales en la pared renal el tono simpático va a ser determinante para que se genere una vasoconstricción en el paciente y no aumente la presión renal agentes murales como catecolamina asantiotensina van a ser vasoconstrictores por eso nos recomiendan que no nos estresemos tanto porque se nos aumenta la presión y se refiere realmente a estos los pacientes muy ansiosos también pueden tener un aumento de catecolaminas y pues ya sabemos que no es adecuado y no es lo mejor para la salud del paciente y agentes vasculares locales como prostaglandinas acá hablamos de todos los procesos inflamatorios que generen dolor quininas que se van a comportar como vasodilatadores y que se va a buscar digamos compensar este efecto medicación que le estemos dando al paciente hipotensores generalmente el organismo va a buscar compensar y la idea es que cuando el paciente ya está medicado para la hipertensión como tal suspender esos medicamentos el día de la cirugía que ahorita les voy a mostrar cuáles son los que más usamos miren acá la dosis de medicamentos que usamos en veterinaria para controlar la hipertensión en los pacientes ya sistémica también para controlar hipertensión pulmonar cuando aumenten ya por ecografía sabemos que hay un aumento a nivel de la resistencia de los grandes vasos entonces también se puede utilizar realmente usamos enalapril venacepril el carbidiron no lo tengo ahí anilodipino atenolol propanol betabloqueantes inhibidores de la ECA son los que más vamos a usar y esos son los medicamentos que yo generalmente suspendo en el paciente para el día de la cirugía después de esto pueden seguirlo tomando normalmente ¿cuál va a ser el objetivo finalmente de tratar la hipotensión en la hipertensión expandir el volumen intravascular solucionar los déficit de fluidos normalizar esa presión arterial normalizar la presión oncótica y que mi producción de orina se establezca entre 1 y 2 ml por kilo hora sin sobrehidratar es normal en pacientes que estén con hidratación tener producciones de orina incluso de 7 8 ml por kilo hora pero porque yo lo estoy hidratando y finalmente pues mi riñón está respondiendo a deshidratación y está produciendo más orina pero si por el contrario tengo un paciente que lo tengo con hidratación y la producción de orina está en 0.5 ml por kilo hora yo me debería preocupar por ese paciente y examinar qué más está pasando afortunadamente digo afortunadamente porque son pacientes muy complejos contamos con colegas contamos con la experticia de otras personas con las que nos podemos apoyar para el tratamiento de estos animalitos obviamente situaciones en las que no podemos esperar en las que nos toca actuar rápidamente pero siempre de la mano de personas que nos pueden ayudar y ayudar mucho en el tratamiento de estos pacientes algunos datos de medicamentos pacientes renales podemos utilizar diacepano vencer de acepinas a dosis bajas de 0.1 a 0.4 mg recuerden que las dosis que les he mostrado nos vamos incluso hasta los 0.4 o 0.5 mg por kilo acá lo hacemos un poco más bajo podemos usar propopoy de 3 a 5 mg por kg pero también recordemos que es un medicamento que usamos dosis de efecto y que seguramente perdón podemos aumentar un poco más la dosis para que mi paciente se pueda relajar y sea posible incluso intubarlo acepromacina a dosis bajas ahí van a encontrar dosis de 0.1 o 0.2 yo las utilizo a dosis de 0.1 y 0.2 mucho más bajitas casi que me pinta la aguja y lo que hago es diluirlo en solución salina y esa es la dosis que le coloco a estos pacientes con el efecto que yo quiero que es que se tranquilicen en caso de que de que eso sea pues el objetivo tranquilizar al paciente y siempre en conjunto con un volumen adecuado de fluidoterapia no utilizar agonistas alfa 2 recuerden que aparte de toda la parte cardíaca que ya les he mencionado que puede que puede hacer que tampoco se utilizan en diabéticos los agonistas alfa 2 inhiben la hormona antidurética entonces mi paciente va a producir más orina y en pacientes con obstrucciones gatos con flut pacientes con cálculos que me estén causando alguna obstrucción están totalmente contraindicados entonces nunca a un gato con flut le coloquen silaxina o le coloquen dexmedetomidina porque vamos a empeorar ese cuadro y muchas veces es tan difícil sondearlos que toca ingresarlos a cirugía los aines deben usarse a dosis de excreción renal recordemos que la dosis de excreción renal es la dosis del paciente por la creatinina ideal dividido la creatinina real del paciente en ese momento voy a hacer acá como un paréntesis porque yo tengo la dosis por la creatinina ideal pero si mi paciente es un renal crónico yo nunca podría esperar que la creatinina ideal de mi paciente fuera de uno la creatinina ideal de mi paciente seguramente para ese renal crónico va a ser de 2.5 incluso de 3 ¿cierto? entonces va a ser algo una creatinina ideal pero aterrizado en la realidad del paciente que estoy tratando sobre la creatinina real que tiene en ese momento están dosis muy bajas yo a veces me sorprende y digo como que hay buena esta cantidad de medicamentos y le irá a hacer algo pero estamos procurando proteger al paciente y eso generalmente lo vamos a hacer con antibióticos con aines para cuidar ese corazón de hecho los aines tienen mucha restricción en pacientes con enfermedad renal a no ser de que estén compensados de que vaya a ser una sola dosis de que el paciente esté con hidratación hay que usarlos con mucha discreción y el uso de dipirona va a ser una muy buena elección como analgésico en caso tal de que lo tenga que usar recordemos que los riñones duelen duelen mucho si alguno ha tenido cálculos renales bueno no conozco ese dolor pero si alguno ha dicho que es horrible si alguno ha tenido ese tipo de dolor van a saber que duele un montón entonces la dipirona es muy buen analgésico no va a tener los efectos de los aines porque no es considerado un aines por su mecanismo de acción que ya trabajas con la COX-3 entonces no me va a afectar esa parte renal puedo usar opioides que ya se los puedo mostrar con los opioides no hacemos dosis de excreción renal sino que lo que hacemos es disminuir la dosis a la mínima que podamos usar teniendo un efecto terapéutico obviamente pues y no dejarlo para aguantar dolor yo soy de las que digo prefiero que esté sin dolor así se vaya a complicar así se vaya a morir el paciente pero que no sienta dolor porque finalmente pues por eso somos médicos veterinarios y cuando nos paramos a hacer el juramento decimos que vamos a evitar que nuestros pacientes sufran y parte de eso es evitarles el dolor entonces mucho cuidado con la analgesia en este tipo de pacientes miren acá la premedicación que les decía en cuanto a los opioides es el buterfanol que es un agonista antagonista que ya les había hablado de este medicamento buterfanol hidromorfona y morfina están avalados en los últimos papers para utilizar en pacientes con enfermedad renal de los tres en pacientes con enfermedad renal la hidromorfona me parece muy chévere porque carece de metabolitos activos que se van a excretar por vía renal entonces es una excelente opción o y no lo veo ahí pero la buprenorfina también podríamos usarla en este tipo de pacientes con excelentes resultados con muy buen manejo del dolor entonces digamos que con los opioides podemos estar un poquito tranquilos en cuanto al manejo del dolor en estos pacientes miazolán también se puede usar de hecho es mucho más amable que el diazepam el tiempo de acción es más corto no vamos a tener efectos prolongados en el paciente y también es muy seguro en jóvenes y en geriatras el propofol casi que va a ser el de elección porque tiene metabolismo extrahepático junto con el etomidato esto solamente por vía endovenosa y mantenimiento pues podríamos seguirlo haciendo con propolentiva pero si tenemos procedimientos muy largos vamos a preferir los anestésicos inhalados como esoflurano hasta el seoflurano y si o si si podemos hacer bloqueos vamos a hacer bloqueos en nuestros pacientes porque uno me va a disminuir la cantidad de medicamento anestésico que yo necesito y recordemos que en mayor o en menor medida los alogenados infusiones de propofol pues también me van a afectar la presión del paciente entonces mientras menos necesidad tenga yo de aplicarle medicamento al paciente va a ser más benéfico para él tratamientos paliativos solución de riger lactato manitol como les digo dependiendo de el estadio de la enfermedad dependiendo de qué tipo de enfermedad tenga de dónde está el daño que lo está causando y estos son algunos efectos que tienen los anestésicos sobre el gasto sanguíneo renal esta primera que vemos acá y sobre la velocidad de filtración glomerular entonces normalmente vamos a tener variabilidad en uno o en otro pero digamos que los más seguros van a ser como les decía ahorita propopol etomidato con la ketamina como tiene la base de liberación de catecolaminas entonces va a tener un incremento en el gasto sanguíneo renal pero la velocidad de filtración puede disminuir o puede permanecer igual en el paciente el tiopental la verdad nunca lo he llegado a usar para hacer anestesia pero sí está reportado es una opción incluso para tratamiento de convulsiones en los pacientes y los anestésicos inhalados van a tener una disminución leve del gasto sanguíneo renal y en cuanto a la velocidad de filtración glomerular va a haber una disminución todo esto va a ser relacionado con la hipotensión que puedan generar entonces la idea es poderlos usar pero a dosis bajas en los pacientes la hidratación preoperatoria ojalá siempre la hagamos con este tipo de pacientes si no se puede 12 horas antes 24 horas antes entonces al menos que lleguen dos horas antes de la cirugía para hidratarlo soluciones salinas equilibradas desde que el paciente tenga un ionograma porque la solución salina fisiológica es la menos fisiológica realmente que hay así que deberíamos de tener a la mano el ionograma antes de determinar qué tipo de solución o qué solución va a hidratar al paciente el ringer lactato es una opción apropiada para restaurar el volumen inicial teniendo en cuenta el equilibrio ácido básico que eso también lo vamos a hacer en base a un ionograma previo y la solución salina fisiológica va a ser adecuada si el paciente presenta hiperpotaseña entonces como tomamos la decisión realmente con el ionograma casi sí o sí nos toca hacerle el ionograma a los pacientes no se verán a necesidad pacientes con concentraciones de potasio acélico superiores a 5.5 a 6.000 equivalentes por litro porque podamos tener muchas complicaciones a nivel cardíaco en ese paciente lo legal es estabilizarlo es tratar de bajar ese potasio y eso también lo vamos a saber con el uso del ionograma entonces acá muy importante no tenemos como hacer el ionograma nos toca hacer clínicos vamos a buscar una solución que sea fisiológica en ese caso yo descubriría el Harman o el Ringer Lactato para ese paciente o podría hacer dilución de Ringer Lactato con dextrosa y ir evaluando como el paciente va va evolucionando pero es de suma importancia poder hacer un ionograma y aparte de todo eso durante la anestesia yo no me puedo olvidar de medir la presión arterial en gatos en perros siempre debería tener presión arterial porque uno si el paciente llegó sano puede que salga enfermo y dos si es un paciente que ya llegó enfermo yo tengo que procurar no agravar su estado entonces en las paticas de los perros antebrazo en las patas traseras también lo podemos hacer en los gatos la cola me gusta mucho y me da muy buenos resultados y miren esta presión ustedes que piensan de ver la presión estará buena estará mala 88.55 con una media de 68 ahí están muy callados en el chat bueno acá si uno la mira de primera vez uno dice ese paciente está como hipotenso está como bajito pero si voy y miro la presión media de mi paciente está en 68 milímetros de mercurio y para poder asegurar que hay buena percusión de los tejidos ahí se está está bajita está bajita para poder asegurar que hay buena percusión de los tejidos mi media debe estar por encima de 60 milímetros de mercurio entonces tengo un paciente hipotenso seguramente le puse opioides lo tengo con inhalada le coloco un bolo de propofol pero la presión media que es la que me está indicando esa presión esa percusión tisular está por encima de 60 en pacientes sanos jóvenes yo puedo ser permisiva estar en 60 pero en pacientes cardiópatas en pacientes muy viejitos en pacientes que tengan una enfermedad de base yo no debería permitir nunca que bajara incluso tratar de mantenerla por encima de 70 milímetros de mercurio pero en este caso pues era un puto era joven así que siendo un paciente con aparentemente una presión que parece estar disminuida mi presión media se encontraba dentro del valor necesario para garantizar una percusión tisular y en la enfermedad renal va a ser sumamente importante obviamente antes de la cirugía tratar la deshidratación la anemia tratar de disminuir el boom la uria controlar el potasio hacer una eco abdominal citoquímico de orina voy a reponer la deshidratación si es que está deshidratado si tengo la oportunidad y el tiempo para hacerlo voy a reponer el desbalance hidroelectrolítico y si está anémico pues voy a tratar de controlar esa anemia los voy a poner todos en la inducción voy a evitar medicamentos hipotensores usar las dosis más bajas de medicamentos podría incluso hacer ketapropo o ketofol a dosis bajas de ambos medicamentos el paciente se puede ver beneficiado de esta combinación no hay ni corticoides preferiblemente porque hay pacientes en los que yo sí o sí tengo que utilizar al menos una dosis de algún antiinflamatorio y ojalá dipirona proprenorfina hidromorfona o botorfanolio y bloqueos nerviosos que no lo veo por ahí en el mantenimiento hidratación con solución salina 50-50 con Harman volúmenes más altos tolerables por el paciente recuerden que hablamos hasta de 10 miles kilohora eso también lo va a determinar que tan cruenta sea la cirugía presión arterial media siempre por encima de 60 evitando la hipotensión sin llegar a una hipertensión en el paciente porque sabemos que también nos va a generar nos puede empeorar el daño renal y son pacientes que sí o sí deben de salir con hidratación posquirúrgica una dos horas incluso hasta que él pueda consumir agua por sí solo ah bueno y el monitoreo de la presión eso sí no es discutible y si podemos ojalá siempre medirles producción de orina que lo normal es que esté entre 1 o 12 ml kilohora o un poco más aumentado porque lo tenemos con hidratación durante el procedimiento bueno quería mostrarles estos casos clínicos los voy a pasar bueno no rápidamente pero sí voy a tratar como de 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 que sea ameno para todos ustedes tengo una bulldog francés de 11 meses se llama Luna que atendió una evaluación preanestética porque le querían realizar OVH clínicamente divina súper simpática como todos los bulldogs sin alteraciones aparentes y de una vez recordemos que las razas brachicefálicas así sean jóvenes sanas ingresan directo a ser unas a dos así que ella estaba muy bien pero era unas a dos resulta que a Luna se le hicieron los exámenes pre quirúrgicos y su creatinina salió en 2.53 era una bebé una cachorra 11 meses así que bueno algo está pasando hablé con el médico encargado hablé con la propietaria así que Luna volvió para ser evaluada de nuevo y yo les quiero preguntar a ustedes entonces que toca hacer 1. hacer exámenes adicionales 2. suspender la cirugía 3. realizar una ecografía abdominal ¿qué es lo que tenemos que hacer con Luna para determinar si a esta paciente se le puede realizar cirugía o no? por acá veo que la 3 que la 1 en la 3 1 y 3 1 y 3 1 y 3 con Luna entonces hicimos exámenes adicionales hicimos una ecografía abdominal y también suspendimos la cirugía porque no es normal en un paciente joven encontrar este tipo de alteraciones sin estadios de deshidratación por ejemplo ¿cuáles fueron los resultados? el que más nos llamó la atención fue la cirugía perdón la ecografía no tenía diferenciación córtico-medular el riñón izquierdo estaba de menor tamaño y tenía un quiste en riñón derecho el paciente la propietaria obviamente lloró muchísimo porque obvio ya era una paciente que había nacido con defectos a nivel renal ya era una paciente renal crónica muy compensada tanto que no tenía sintomatología clínica pero que debía iniciar tratamiento por nefrología así que se derivó a esta área de experticia y ya cuando nos den el aval vamos a proceder con la con la cirugía de luna pero por el momento no vamos a operar la luna no es una cirugía de urgencia así que primero lo primero y es tratar esa insuficiencia renal que nos dimos cuenta en la evaluación anestésica pero que hubiera pasado si luna hubiera tenido un piómetra y tuviera una descarta vulvar cuál sería el panorama en ese momento uno lo primero atribuirle esa creatinina a al 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 foco de infección en este caso el piómetra que era la situación que pudiera estar amenazando la vida que la estuviera teniendo en la situación en ese momento y explicando el resultado de los exámenes nuevamente hubiéramos confirmado el piómetra por una ecografía y también nos hubiéramos dado cuenta que la paciente tenía unos cambios renales importantes pero sí o sí yo debería someter a esa paciente a cirugía si hubiera sido un hidrómetra que da una espera que el paciente clínicamente está estable también se hubiera remitido a nefrología y después hubiéramos programado el procedimiento quirúrgico pero si es un piómetra como tal si tiene descarga si yo lo estoy viendo o más aún si es cerrado es un paciente que debe ingresar a cirugía con todas las precauciones que ya hemos visto de hidratación del uso de medicamentos de monitoreo en una siguiente oportunidad llegó Tommy esa foto fue después del procedimiento se volvió tomar el apótico antes de 12 años mestizo y Tommy llegó a una de las clínicas a las que me llamaron porque tenía una infección bueno realmente porque tenía cálculos vesicales y a mí me llamaron para hacer cistotomía esa era la cirugía que íbamos a hacer en Tommy pero él llegó con todos sus exámenes y dentro de los exámenes tenía una infección urinaria severa ya tenía urocultivo se le notaba la dificultad por orinar pero estaba orinando la orina oría horrible y la creatina estaba en 3 el resto hemograma todo estaba absolutamente normal que se debería hacer primero con Tommy uno tratar la infección urinaria dos hidratar al paciente 24 horas y después hacer la cirugía tres tratar cirugía para extraer los cálculos porque así ya iba a mejorar su estadio ustedes se creen que tendríamos que haber hecho con Tommy mientras que me actualiza acá recuerden infección urinaria cálculos el paciente venía adicional desde un pueblo muy lejos entonces era complicado el transporte por acá uno dos uno y tres 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 por ahí lo están mencionando todos resulta que en la evaluación inicial cuando llegamos todos para cirugía con el cirujano todo esto me orinó y ahí fue cuando nos dimos cuenta que esa orina olía horrible que ya tenía esto químico que era una bacteria súper agresiva pero de donde venía remitido no habían iniciado tratamiento y acá sí le vi toda la razón del cirujano y es que si el contenido de esa vejiga llegaba a caer en cavidad corriamos el riesgo de generar una peritonitis y de poder obviamente aumentar el problema que tenía entonces uno no realizamos la cirugía para extraer los cálculos si se hidrató a Tommy antes del procedimiento y en ese mismo momento también se hidrató y dos tratamos primero la infección urinaria pero ¿por qué se hizo? porque él estaba orinando porque no estaba obstruido diferente hubiera sido que hubiera estado obstruido así que ahí sí tocaba sí o sí hacer cirugía con todas las complicaciones y con todo lo que podía pasar con esa infección urinaria tan severa que tenía estuvo ocho días bajo tratamiento a los ocho días volvió aún en el tratamiento con antibiótico terapia y esos días se extrajeron los cálculos de la vejiga adicionalmente el cirujano evaluó los otros órganos no se alcanzaban muy bien porque era bastante pequeño pues como la incisión pero vimos unos cambios bastante feos a nivel del vaso entonces en la ecografía no se reportó nada así que ya es estar en control estar evaluando de pronto hacer una ecografía de control pero si macroscópicamente habían cambios bastante maloquitos seguramente volveremos a ver a Tommy para hacer una espranectomía y finalmente atendí a Sonny es un perro era un perro divino de cuatro años de 23.3 kilos que tenía una masa de gran tamaño en la boquita que le impedía alimentarse había bajado mucho de pelo desde que yo lo vi habían pasado ocho días desde que fue atendido la primera vez creatinina en 4.1 ura y bun aumentados Tommy era de alguien que no lo quería que lo quería eutanasiar por la masa así que alguien lo acogió se adueñó se apropió pero no tenía lo suficiente dinero como para revisar otros exámenes complementarios como una RX de tórax sí hicieron los de boca pero no podían hacerlos de tórax por motivos económicos necesitaba cirugía obviamente estaba en un proceso en el que no estaba consumiendo alimento ni agua en la casa porque le dolía le molestaba era difícil incluso mecánicamente para él así que había que mirarlo cómo podría haber yo realizado una anestesia de manera correcta usando opioides haciendo bloqueos utilizando una inducción con alfados y fentanilo que hubiera sido lo más provechoso para Sony en ese momento cuál de estas tres opciones o cuáles de las tres opciones hubiera sido más benéfica para él 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1 y 2 vamos a ver acá les coloqué la cascarita que les coloqué alfados y fentanilo en este caso lo puedo dejar y decir bueno posiblemente se hubiera podido usar fentanilo no hubiera usado alfados porque ya venía con un aumento de la creatinina y los alfados también me causan hipotensión entonces en ese caso lo descarté hicimos bloqueos nerviosos y manejamos opioides como la hidromorfona para el manejo del dolor esta era la masa que tenía en boca estaba invadiendo encía paladar blando paladar duro era muy doloroso era muy sangrante durante la cirugía nos dimos cuenta que ya estaba empezando con una secreción nasal mucopurulenta también posiblemente por afectación de esta masa y así fue como quedó luego de la cirugía con la remoción de la masa las masas en boca son muy agresivas estamos a la espera de la patología la idea es darle calidad de vida y pues ayudarlo después de esto son y salió para hidratación se quedó 24 horas bajo observación manejo del dolor para evaluar cómo le iba y que empezara a consumir al menos agua o alimento líquido dentro del manejo de anestésico entonces utilizamos hidromorfona hicimos bloqueo del nervio infrarbitario y maxilar que era la porción de la boca que estaba comprometida se hizo inducción con propo mantenimiento con iso a 2% se aplicó triansinolona local en la zona donde estaba la masa esto fue una petición especial de la odontóloga se hizo hidratación con Harman a 5 miles kilohora era un paciente que no tenía en el momento signos severos de deshidratación porque ya venía hidratado desde antes y se monitoreó presión arterial bueno acabamos de aprender cuáles son los medicamentos más adecuados cómo evitar complicaciones en paciente renal cuándo tomar decisiones adecuadas según la patología que está acompañando el paciente renal y decir bueno si lo voy a meter a cirugía o no hay que esperar estabilizarlo y posteriormente evaluamos la posibilidad de someterlo al procedimiento quirúrgico en conclusión realizar exámenes adicionales permitirá que tengamos todo un panorama como un escaneo del paciente saber qué medicamentos e hidratación usar será adecuado trabajar siempre en la mano de médicos con conocimiento de nefrología no nos la sabemos todas por eso existen las especialidades y hay que apoyarnos en estos colegas y realmente se deberá estabilizar al paciente en caso de que no se pueda pues hay que asumirlo hay que hacerlo porque no podemos dejarlo sufriendo y en ese caso se van a ver favorecidos de la cirugía y su daño renal podrá disminuir pues eso era lo que tenía para mostrarles hoy espero haber aportado un poco claro que sí carito muchísimo en realidad muchísimas gracias a la doctora Carolina Álvarez a todo el equipo veterinario emprendedor por hacer posible estas sesiones con esta finalizamos entonces nuestras sesiones gratuitas si se pueden sumar conmigo agradecerle tanto a la doctora como al equipo creo que vamos a estar más que felices creo que la doctora le va a encantar poder leer los comentarios que puedan dejarle y por favor recordemos que fue cuál fue el tema que más les gustó de la sesión del día de hoy o qué creen que fue lo que han recordado en esta sesión que les viene bien dentro de su praxis médica veterinaria yo quiero aprovechar para poder recordarles que tenemos a disposición nuestro certificado de asistencia si ustedes desean acompañarnos para este certificado lo único que tienen que hacer es ingresar al enlace que tienen en la descripción de este chat si ustedes adquieren el certificado por haber asistido a las master clases de anestesia que hemos hecho en esta semana lo único que tienen que hacer es ingresar al enlace y cuando ustedes lo obtengan van a tener nueve clases de regalo sobre anestesia veterinaria dentro de ellas vamos a incluir lo que viene a ser la terapia del dolor la emergencia en la anestesia o sea las distintas complicaciones y riesgos la anestesia en felinos en braquicéfalos IVA y van a estar también las grabaciones de esta semana como la del día lunes que fue preparación preanestésica consideraciones anestésicas en perros versus gatos anestesia en gerontes y anestesia en pacientes con enfermedad renal que es lo que hemos visto el día de hoy lo único que tienen que hacer es ingresar al enlace de la descripción de este video el enlace que acabamos de compartir en el chat para que puedan acceder a él ¿listo? van a tener acceso de por vida a estas nueve sesiones y a sus actualizaciones si de repente no tuvieron la oportunidad de asistir a todas las clases en vivo de esta semana pues esta es la oportunidad de poder repasarlas y revisarlas muy bien entonces señores con esto nosotros le damos un check final a nuestras cuatro masterclasses y queremos agradecerles a todos ustedes por haber llegado tan lejos muy bien muchísimas gracias al equipo de veterinario emprendedor por haber solucionado todo lo necesario para que podamos poner a disposición a un docente de tan buena calidad como la doctora Carolina Álvarez y que además ustedes puedan haber recibido material de soporte que hayan tenido estas sesiones gratuitas que hayan recibido PDFs y sobre todo las personas que habían estado en los grupos de WhatsApp de este curso en especial pues han tenido mucha más información adicional a estas sesiones muchísimas gracias a todos doctores hasta este momento entonces culminamos esta cuarta masterclass todas las personas que deseen salir que deseen de repente abandonar la sesión no hay ningún problema nos vemos el próximo mes con más sesiones gratuitas a continuación vamos a hablar un poco sobre lo que viene a ser el curso premium de anestesia que vamos a dictar con la doctora Carolina también y este si es que desean acompañarnos pues bienvenidos para que conozcan un poquito sobre lo que consiste en nuestro curso muy pocas personas saben sobre anestesia si tú quieres ser uno de esos pocos entonces te invitamos al curso en vivo anestesia 360 si deseas participar de ello lo único que tienes que hacer es ingresar al enlace que acabamos de compartir en el chat este enlace de anestesia 360 también lo tienes en la descripción de este video de esa manera tú vas a poder estar vas a poder entrar a un whatsapp en donde vas a recibir información sobre este curso y vas a tener acceso a los descuentos que vamos a mencionar listo doctores estamos empezando el 10 de abril hasta el 10 de mayo si de repente tú recibes a un paciente a una hembra que necesita una cirugía por una apiómetra imagínate que esta paciente tiene 12 años y que además es cardiópata podrías anestesiar a un paciente así te sientes preparado te sientes preparada con este programa anestesia 360 nosotros buscamos enseñarte aquellas cosas que de repente en la universidad no se han profundizado tanto queremos que refuerces tus conocimientos para que no dudes para que no tengas miedo entonces ¿por qué podrías inscribirte en este programa? son 12 módulos de capacitación van a tener 4 sesiones de asesoría en vivo vas a tener un certificado con doble avalia internacional y vas a tener las 4 clases de este programa de esta semana que hemos hecho de anestesia además vas a tener videotutoriales vas a tener análisis de casos clínicos vas a tener material pdf listo para imprimir etc estamos empezando el 10 de abril hasta el 10 de mayo las clases van a ser los lunes y miércoles a las 7 de la noche en horario Ciudad de México y a las 8 de la noche en horario de Perú Colombia Ecuador el precio regular es de 350 dólares para poder inscribirte en esto en este programa lo único que tienes que hacer es ingresar al enlace que acabamos de compartir en el chat ¿listo? ahora lo que no buscamos lo que nosotros queremos es que tú tengas control sobre la anestesia de tus pacientes de esa manera evitar por ejemplo un paro respiratorio durante un abordaje durante un procedimiento médico lo que queremos para ti es que puedas reducir el riesgo de decesos en tus pacientes que no agraves enfermedades que ya existen y que no produzcas nuevos malestares por un mal manejo anestésico por un mal manejo farmacológico con este curso tú vas a lograr que tu paciente no sienta dolor y si no te gusta lo que nuestros docentes te están enseñando te vamos a devolver el dinero el precio del programa el precio regular es de 350 dólares pero si tú te inscribes hasta la medianoche de hoy vas a pagar solamente 195 dólares muy bien entonces tienes esa oportunidad de poder acompañarnos con este precio hoy es el último día vas a poder acceder al curso con 44% de descuento y lo más importante es que vas a tener un certificado con un doble aval académico tanto por parte de CONSERVED como por parte de AMBEPA si tú comprendes la metodología anestésica que nosotros queremos enseñarte vas a poder reducir el riesgo de muertes en tus pacientes anestesiados los módulos que vamos a abordar son estos 8 módulos en vivo generalidades y evaluación anestésica las bases para el manejo de anestesia activa viva e inhalatoria particularidades de la anestesia en perros versus gatos anestesia premedicación en braquicéfalos neonatos y geriátricos vamos a tener un módulo sobre monitoreo anestésico anestesia en pacientes complicados emergencias y resolución de complicaciones durante los procesos anestésicos y manejo del dolor pre quirúrgico quirúrgico y post quirúrgico además vamos a entregarte cuatro módulos de refuerzo asincrónicos donde vas a estudiar sobre casos especiales anestesia en pacientes diabéticos cardiópatas con fracturas anestesia para cirugías en tejidos blandos vas a tener un módulo de sedación para exámenes de diagnóstico vas a tener otro módulo de bloqueos anestésicos y un módulo más de sedación y tranquilización lo que viene a ser inducción y premedicación si quieres mantener bajo control a tu paciente anestesiado entonces queremos ayudarte y tenemos descuentos especiales para ti lo único que tienes que hacer es ingresar al enlace que acabamos de compartir en el chat y que también lo tienes en la descripción de este video tenemos descuentos para nuestros alumnos VIP clientes que ya han comprado con nosotros más de tres cursos médicos y para universitarios que actualmente estén estudiando el pregrado y que tengan algún documento que acredite que aún están estudiando la carrera y que no la ejercen de igual manera si son estudiantes como si son bachilleres o son egresados lo importante es que sean de pregrado y que aún no estén ejerciendo la carrera porque todavía no están habilitados no están colegiados esta capacitación esta capacitación es intensiva tenemos un mes para poder programarnos a conseguir todos nuestros objetivos y tenemos regalos para los 50 primeros inscritos primero un protocolo de manejo anestésico en caso de biómetros o VH en nucleaciones suturas etcétera vamos a tener protocolos de AINES y de antibióticos vamos a darte de regalo tú no vas a pagar nada si es que te inscribes dentro de los primeros 50 registrados vas a tener una clase adicional asincrónica de RCP de lo básico al avanzado esta clase tiene un precio de 50 dólares no vas a pagar nada por ella si es que ingresas dentro de los primeros 50 registrados vamos a tener una clase adicional también de monitoreo del paciente crítico una clase adicional sobre metodología cat friendly esta capacitación va a ser asincrónica y tiene un precio de 50 dólares pero tú no vas a pagar nada por ello si es que estás dentro de los 50 primeros registrados vamos a tener una masterclass de anestesia total intravenosa dictada por el doctor Alberto Vargas que es director de un centro de emergencias veterinarias CUVET acá en Perú es una clase asincrónica que te va a venir muy bien para poder reforzar tus conocimientos y vamos a ayudarte con el tema de marketing vamos a regalarte más de 500 plantillas editables para tus redes sociales para que puedas promocionar tus servicios de medicina veterinaria puedes llevarte todo esto el programa anestesia del programa anestesia en vivo el programa en vivo anestesia 360 el protocolo de manejo anestésico el protocolo de AINES y antibióticos la clase de RCP lo básico avanzado monitoreo de paciente crítico la metodología cat friendly anestesia activa y las más de 500 plantillas editables todo esto tiene un precio de 610 dólares si es que consideramos cada elemento por separado pero tú vas a poder llevarte todo esto el día de hoy si solamente pagas 195 dólares o haces dos pagos el día de hoy haces uno de 109 dólares y dentro de 30 días automáticamente se te va a debitar de tu tarjeta de crédito o de tu tarjeta de débito 109 dólares más y con eso ya quedas totalmente registrado pero ojo es solo hasta la media noche de hoy después el precio va a subir recuerda que esta capacitación incluye acceso de por vida vas a tener acceso por vida a todas las grabaciones y a todo el material que vamos a tener adicional tienes una garantía de 30 días de satisfacción o sea que si tienes miedo de que esta capacitación no te guste porque los docentes no llegaron a cumplir con tus expectativas de lo que tú querías aprender tienes 30 días desde iniciado el curso para poder solicitar tu reembolso entonces estamos totalmente convencidos de que lo que nosotros te vamos a ofrecer es de altísima calidad que hacemos este esfuerzo por entregarte esta garantía para que tú puedas hacer una compra de manera tranquila y que no no tengas miedo en poder adquirir esta capacitación si quieres hacerlo solamente ingresa al enlace que acabamos de compartir en el chat señores si por último ustedes no tienen todo el dinero disponible en este momento pueden separar su cupo para poder entrar para que puedan entrar entre los 50 primeros registrados ustedes hacen el pago el día de hoy de 50 dólares y tienen hasta el 16 de marzo para pagar el saldo que vendría a ser 145 dólares si por algún motivo no pueden ingresar a este enlace lo que tienen que hacer es enviarnos un whatsapp acá tienen el código país más 51 que es el código de perú 1 70 1 2 3 70 si tienen algún problema con ingresar al enlace tienen esta opción para que puedan escribirnos directamente listo entonces con este programa nosotros lo que buscamos es que ustedes estén totalmente capacitados como para que puedan tener un entendimiento de cómo anestesiar a un paciente con problemas renales a un paciente con problemas hepáticos a un epiléptico a algún politraumatizado a algún paciente que llegue por alguna emergencia a paracicéfalos a gerontes cachorros y a hembras gestantes las clases van a ser los días lunes y miércoles desde el 10 de abril hasta el 10 de mayo empezando a las 7 de la noche en Ciudad de México y a las 8 de la noche en Perú, Ecuador y Colombia doctores los esperamos y queremos contar con ustedes listo yo me quedo acá disponible para poder responder algunas preguntas que hayan quedado este acá estoy con la doctora Carolina hola acá estoy listo algunos ya están comprando el certificado qué gusto doctores bienvenido para que puedan tener una acreditación de que nos estuvieran acompañando durante esta semana acá nos están preguntando cuántas horas dura cada módulo va a tener un promedio de capacitación de dos horas y una hora más para responder preguntas en cuanto a las sesiones gratuitas perdón a las sesiones en vivo y además con todo el material adicional que estamos dándoles a ustedes va a tener un aproximado de unas 35 horas académicas recuerden que acá estamos considerando perdón acá no se está considerando tampoco las cuatro sesiones adicionales que nosotros vamos a tener en vivo con la doctora Carolina para que puedan presentar y analizar sus casuísticas así que y si es que deseas acompañarnos bienvenida listo a ver tengo preguntas por acá ah no dicen yo solo quiero adquirir el certificado por estos cuatro días ¿cómo lo solicito? lo único que tienes que hacer Yuyan es ingresar al enlace que tienes fijado en la parte superior del chat de YouTube el enlace también para adquirir el certificado lo puedes ver en la descripción de este video ¿listo? a ver Luis Silva nos pregunta doctora ¿qué opinas sobre qué opinión tienes sobre técnica epidural? maravilloso si tu paciente lo requiere bienvenida sea obviamente teniendo en cuenta las dosis de los medicamentos para que no se nos extienda más el anestésico que estemos usando pero maravilloso en caudectomías en pacientes con amputación de pene que vamos a hacer uretrostomías precisamente porque está obstruido es una excelente técnica también para cesáreas podríamos hacerlo incluso para hacer OVH pero creo que en procedimientos tan cortos y si el cirujano maneja muy bien los tejidos pues digamos que no sería tan necesario pero se podría realizar también me gusta me gusta mucho dependiendo del tipo de cirugía que tengamos que hacer perfecto Harry nos pregunta la hipertensión puede aumentar niveles en creatinina o la creatinina alta puede causar hipertensión en caso tal cual sería en caso tal cual cuál sería la diferencia si tú tienes hipertensión la hipertensión te puede causar daño renal por eso es que la mayoría de nuestros papás abuelos hipertensos le mandan medicamentos para controlar la hipertensión porque están cuidando de que no sufran un daño renal y que obviamente pues no se agrave el problema entonces si hay hipertensión ya sabemos que los riñones van a sufrir y si yo tengo problemas renales que mi riñón no es capaz de controlar la bulemia se puede generar una hipertensión también entonces va a depender realmente de dónde esté el daño inicial pero es como un círculo vicioso entonces la hipertensión me da el riñón y si el riñón está malo me va a causar hipertensión perfecto Dani nos pregunta ¿todavía hay cupo para poder entrar entre los 50 primeros registrados? sí Dani en realidad hoy día de seguro ya deberíamos estar cerrándolos todavía hay cupo disponibles te estamos compartiendo en 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 3 este si te inscribes el día de hoy vas a aprovechar dos cosas que vas a estar dentro de los 50 primeros inscritos y que vas a pagar menos ¿listo? eh el doctor Nicolás nos pregunta ¿con qué frecuencia suele utilizar el Propofol en estimulación del apetito en gatos? ¿cada cuánto se repite la dosis? Doc yo realmente no tengo contacto mucho con los pacientes hospitalizados pero cuando voy a diferentes clínicas y en la universidad en la que labora actualmente pues voy y los ronda y los miro así que muchas veces propongo como bueno va para toda esa pagostomía porque no quiere comer es un caso que está estable pero obviamente con el rato hay que correr y ser súper rápidos con este tema así que yo les propongo primero como démosle un chancecito la última oportunidad estimulémosle el consumo y si el gato come maravilloso nos da una espera algunos gatitos empiezan a comer regularmente hay otros que comen y dejan de comer después y hay otros que no les hace nada y definitivamente están muy mal no quieren y son ya sí o sí candidatos a colocar tu alimentación no es un medicamento para tú hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo tenemos que es como ganar tiempo realmente mientras que lo logramos estabilizar logramos encontrar cuál es la falla qué es lo que está teniendo y obviamente que él solo empiece a buscar con ayuda de medicamentos es realmente algo que uso más pero es como para ganar tiempo con estos gatitos buenísimo la doctora alguien nos menciona yo ya he comprado el certificado pero no puedo ingresar al enlace mejor cuando ingreso al enlace que nos compartieron me aparece para poder hacer el pago de nuevo no te preocupes Ale claro el enlace que hemos compartido es para que la gente pueda adquirir el certificado si es que tú ya lo tienes lo que tienes que revisar es en tu correo electrónico que hayas recibido la confirmación de compra y al momento de recibir la confirmación de compra te va a salir además del voucher o tu factura vas a tener también un enlace que te va a permitir ingresar a la plataforma de estudios ahí vas a tener el certificado y vas a tener las nueve masterclasses adicionales que te estamos ofreciendo ¿listo? el doctor Marlon nos pregunta ¿con el uso de la epidural disminuiríamos los riesgos de la anestesia general en caso de pacientes complicados? si tu paciente es candidato a hacer epidural bienvenido lo otro es que para poder hacer epidural sí o sí el paciente tiene que estar anestesiado porque no se puede mover porque no es como nosotros que nos dicen que démonos quietos entonces sí o sí hay que anestesiarlos pero si va a disminuir los requerimientos anestésicos y si no tengo que usar tantos medicamentos como opioides por ejemplo si no tengo que usar tanto alogenado voy a disminuir esos riesgos anestésicos normalmente relacionados con la hipotensión que generan estos medicamentos perfecto y a mí nos dice logré pagar el certificado pero no tengo información sobre el mismo debes buscarlo en tu correo electrónico si es que de repente no lo tienes en tu bandeja de entrada no te preocupes busca en spam si tuvieses algún inconveniente y por algún motivo no te llegó imaginemos que por error escribiste mal tu correo electrónico y por eso no te llegó imaginemos envíanos un inbox al facebook de veterinario emprendedor y el día de mañana en horario de oficina nuestro equipo de soporte te va a poder responder no te preocupes si tuvieses algún inconveniente envíanos un inbox y el equipo de soporte te responde en horario de oficina listo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y no te preocupes ahí te ayudamos a solucionarlo ¿podría repetir cómo se realiza la administración de etilefrina y la dosis? la dosis yo la manejo a punto 2 miligramos por kilo endovenosa y es una ampolla de 1 ml y lo que hago es diluir toda la ampolla en 9 ml de solución salina entonces me van a quedar 10 ml totales de esa solución va a ser mucho más fácil como está diluida poderla administrar sobre todo en pacientes pequeños pues así la tengo preparada la marco la guardo en la nevera y ahí la tengo pues como disponible para usar en los pacientes perfecto qué bonita frase esta la del doctor Federico me hubiese encantado doctora tenerla como maestra en la universidad creo que a todos nos hubiera encantado compartir gracias pero Federico si deseas conocerla un poquito más si quieres tener más acercamiento puedes acompañarnos en el curso de medicina interna perdón de anestesia 360 que estamos empezando el 10 de abril si es que deseas acompañarnos bienvenido aprovecho que mencioné medicina interna el día lunes estamos empezando nuestro programa de medicina interna premium tratos de repente desean participar también a ver más preguntas técnicas para la doctora Caro listo el certificado qué gusto muy bien doctores gracias por acompañarnos no tengo más mensajes acá una observación llevé el curso de la doctora de cardiología de la doctora Lely no sé cuándo voy a obtener el certificado para el curso premium de la doctora Lely el certificado ya está en la plataforma tienes que entrar a la plataforma de estudios y de esa forma poder descargarlo si tienes alguna duda no sabes cómo acceder o algún problema envíanos un inbox al facebook de veterinario emprendedor y en horario de oficina el equipo de soporte te va a poder atender de lunes a viernes de nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde listo para poder ayudarte más preguntas Monserrat nos pregunta la dosis de Bupre qué dosis de Bupre utiliza la uso a 0.002 miligramos por kilo o dos microgramas por kilo perfecto acá nos hacen este aporte aproximadamente un 30 40% de los pacientes con epidural generan hipotensión secundaria o vasoplegia por inhibición simpática responden bien a los medicamentos vasoactivos bueno creo que es más una afirmación si es real por eso es tan importante tener la dosis correcta hay muchas dosis relacionadas con el peso yo siempre les aconsejo hacer la medición oxipito oxigia para no tener errores en la medicación entonces sí sí se puede puede suceder incluso dentro de la experiencia yo uso mucho Bupi y morfina y me di cuenta que cuando utilizaba morfina apuntó un miligramo por kilo mis pacientes presentaban más hipotensión sistémica así que lo que hice fue disminuir la dosis de la morfina a punto 05 y muchos ya son perfectos durante el procedimiento pero tiene que ver con la concentración de los medicamentos la cantidad hasta donde llevamos nuestro bloqueo en este caso pero el doctor sí tiene toda la razón y responden bien a los medicamentos en caso de que tengamos que subir esa presión arterial muy bien el doctor José Luis nos pregunta el curso de medicina interna ¿cuál sería el costo? José Luis ya estamos por empezar si es que tú deseas inscribirte como te menciono vamos a empezar el día lunes envíanos un inbox al Facebook de Veterinero Emprendedor ya pasamos la campaña comercial pero si deseas inscribirte puedes hacerlo todavía envíanos un inbox al Facebook de Veterinero Emprendedor para poder orientarte en el precio de tu moneda local Isaac me pregunta este ¿cómo puedo acceder a los PPTs? no puedo acceder no quiero saber cómo queda la clase grabada Isaac lo único que tienes que hacer es ingresar al enlace que tienes fijado en los comentarios de YouTube ahí vas a poder acceder a adquirir el certificado de asistencia si tú lo adquieres vas a poder tener estas cuatro sesiones de esta semana vas a tener nueve adicionales como regalo cinco adicionales como regalo en total van a ser nueve ¿listo? a ver Jason nos pregunta ¿el estrés puede generar desde su parte emocional? puede generar desde su parte emocional puede ocasionar hipertensión entiendo que es un comentario ¿no? si es como pregunta también lo afirmo si puede generar hipertensión obviamente si son pacientes sanos pues son capaces de compensar esa hipertensión pero cuando hay procesos de estrés pues hay liberación de catecolaminas de adrenalina no la adrenalina y todo esto va a ir a actuar en los receptores específicamente adrenérgicos y va a aumentar la presión arterial entonces si puede generar estrés y por eso muchas veces los pacientes que son muy ansiosos muy nerviosos o agresivos la idea es premedicarlos a dosis adecuadas para poder trabajarlos sin ese estrés que están sintiendo perfecto la doctora Teresita nos menciona ¿hasta cuándo puedo puedo comprar el certificado? Teresita nosotros vamos a estar haciendo cierre del carrito de compras mañana al mediodía ¿listo? así que tienes hasta mañana para adquirir el certificado y ya no hay muchas preguntas en realidad hay muchas palabras de agradecimiento ¿no? como por ejemplo esta muchísimas gracias doctora por su tiempo en estas cuatro sesiones muchos cariños desde Chile muchas gracias por estar acá carito vamos cerrando entonces muchísimas gracias por todo tu compromiso por todo tu soporte la doctora Carolina es una persona realmente muy comprometida con todo su trabajo al equipo veterinario emprendedor a las chicas que trabajan sobre todo de la mano con ella ayudándole para poder administrar correctamente los materiales y los tiempos adoran a la doctora Carolina creo que todos carito eres una persona que se gana mucho la simpatía de las personas por tu carisma y sobre todo por tu disposición de querer colaborar bastante tan lindo no sé ni qué decir muchas gracias a ustedes por tenerme presente en todos esos cursos la verdad me gusta mucho compartir desde la docencia entonces acá voy a estar dispuesta siempre muchas gracias y algunas como para poder finalizar esta semana anestésica bueno no mucho pongan en práctica alguna de las cositas que aprendieron esos cuatro días nos cuentan cómo les va si les funcionó si no les funcionó experiencias traten de hacer siempre lo mejor si no saben pregunten eso también lo aprendí con el tiempo si no saben no les dé pena preguntar uno no se las sabe todas y muchas veces me preguntan no sé no tengo ni idea pero podemos consultarlo entonces hay que apoyarnos mucho de los colegas que saben más de esto entonces ahí sí sin pena y no y anímense para que tengamos tiempo de charlar más porque ese tiempo es muy corto así que en las clases que vamos a estar dando pues el acompañamiento va a ser mucho más personalizado así que vamos a poder responder todas las preguntas que tengan y si no las respondemos lo consultamos muchísimas gracias igual a tanto a Carolina como al equipo de veterinario emprendedor que hace posible estas sesiones en realidad ya se los he mencionado en otras oportunidades quizás ustedes solamente nos ven o a Carolina o a mí como presentador pero en realidad hay unas 10 personas más detrás de nosotros que hacen posible estas presentaciones entonces muchísimas gracias a cada uno de ellos que hasta estas horas se están quedando para poder darnos el soporte adecuado para ustedes muchas gracias a todos mucho cariño para todos ustedes y que tengan una excelente noche muchísimas gracias gracias carito chao feliz noche nos estamos viendo nos estamos viendo el 10 de abril hasta luego chao